En este país nunca ha habido una derecha normal. Nunca, jamás. La bandera del pollo es como la riñonera de la extrema derecha. La ultraderecha de Vox se presenta en serio. Siendo, como decíamos, usted una criatura del sistema. Eso de la criatura del sistema me parecía divertidísimo. Sabemos que no se puede contentar a todos. Y por eso vemos que hay un consenso progre por un lado y por otro lado esta Vox. Hace un año estaba yo aquí como un invitado de Santiago Abascal. Y cuando vimos lo que estaba sucediendo aquí, nos dijimos, está pasando algo que no pasa. Porque lo básico es el esfuerzo, el mérito, la igualdad de oportunidades, la caridad bien entendida. Yo quiero mucho, mamá. Yo quiero un presidente del gobierno de la nación. El que se merece España. ¡Presidente! 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 ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Venga! Hemos venido a representar a una mayoría patriótica, a una mayoría de españoles. Voten lo que voten, que se sienten llamados por nuestras ideas, por vuestros principios, por vuestros valores y por nuestra manera de querer a nuestra patria. O pensiones dignas para las viudas, o paguitas para los menas, o nuestras tradiciones, o la fiesta del cordero, o los salarios dignos para nuestros policías, para nuestras guardias, o piscinas, para los presos y gimnasios en las cárceles. O ellos, o nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!